Ey, ¿y dónde están las yales? Y me gusta el danzar Ay, yo sé que a ti te gusta el danzar, dale mami Brok it up, dale brok it up Que ya me tienen gasao' ese big fat punani Brok it up, dale brok it up Ay, yo sé que a ti te gusta el danzar, dale mami Brok it up, dale brok it up Que ya me tienen gasao' ese big fat punani Brok it up, dale brok it up Ey, 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 espérate, espérate Y el día de hoy te traje un rapero Para que escuches como es un dancer rapeado, ¿ok? Y ese, yao Mami, dame un poco de eso Y en la disco voy a romperte Ese culo es tan grande que parece que hace flete Para mí sería un honor que en la noche tire un pete Y a pesar de que se ahogue, se trague todo el confeti Yo sé que soy tan obvio, na' bueno pa'l disimulo Pero tú sí que eres buena, ¿cómo rebota ese mulo? Dime qué quieres de mí, tú qué quieres de este chulo Te doy la posima mágica, yo te la conmulo Yo sé que a ti te gusta el danzar, dale mami Brok it up, dale brok it up Que ya me tiene engasado, ese big fat punani Brok it up, dale brok it up Ay, yo sé que a ti te gusta el danzar, dale mami Brok it up, dale brok it up Que ya me tiene engasado, ese big fat punani Brok it up, dale brok it up Ay, como lo mueve Bateal, me da un paro cardial Cuando veo ese punani al ritmo del instrumental No sé cómo le hace, creo que no tiene cervical Se pone como demonia cuando suena algo de danzar Y yo que quiero picar, y me quiero monstruosear En la bolsa saco un bate y me lo empieza a enrolar Dice que le gusta ver cómo lo empiezo a quemar Que esa vaina full la prende y que ya voy a coronar A ella le gusta rapar, y a mí me gusta rapar Esta noche de demencia yo me voy a desacatar Me dijo que tiene amigas que no son pa' dialogar Y yo que ya ando picante a la tres me voy a llevar Ay, yo sé que a ti te gusta el danzar, dale mami Brok it up, dale brok it up Que ella me tiene engasado ese big fat punani Brok it up, dale brok it up Ay, yo sé que a ti te gusta el danzar, dale mami Brok it up, dale brok it up Que ella me tiene engasado ese big fat punani Brok it up, dale brok it up El Zero 8 Con este flow de otro planeta, ok Directamente Desde la base de control HH Producciones Esto es Aria 51 Dímelo masa Con esta vamos a ver qué pasa Yo sé que a ti te gusta el danzar